¡Ajá! Estrella fue pa' bailar, vamos a gozar Estrella fue pa' bailar, vamos a gozar Estrella fue pa' bailar, vamos a gozar Ven, 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 ven a bailar Voy a caridad, ven a gozar Estrella fue pa' bailar, vamos a gozar Ay, pero mira cómo gozar Cómo le gusta bailar a caridad, ven a bailar Estrella fue pa' bailar, vamos a gozar Habla, muchacho, y dice, papiro Bongo, bongo, bongo Bongo, bongo en chemi Bongo en chemi Bongo en chemi Bongo en chemi Música Música Vamos a gozar 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 Gracias.